¡Hola Amigos! ¡Siempre bienvenidos a Movies de KevinFan! Hoy nos vamos a divertir mucho con un juego de los Pimax llamado Pimax Humor Line Vamos chicos Vamos a elegir nuestro personaje Ya hemos elegido para firmar nivel a Gecko chicos Vean chicos los superpaderos que tiene Gecko Vamos Gecko a recolectar todas las monedas de color verde ¡Buen trabajo chicos! ¡Lo hemos logrado con 3 estrellas! El primer nivel Vamos en el segundo nivel Muy bien chicos Nuevamente nos vamos a divertir con Gecko ¡Vamos Gecko! ¡A pasarla super bien! Vean chicos todas las maneras verdes que estamos recolectando ¡Vamos Gecko! ¡Tiene la habilidad de trepar chicos! ¡Continuamos! ¡Oh no puede ser chicos! ¡Ya hemos checado con algo! ¡Pero afortunadamente hemos continuado! ¡Y hemos completado el segundo nivel chicos! ¡Con 3 estrellas! ¡Muy bien chicos! ¡Vamos! ¡Vamos con el tercer nivel! ¡Vamos Gecko! ¡Tenemos que apresurarnos! ¡Vamos! ¡Ven chicos! ¡Estamos corriendo a toda velocidad! ¡Chicos! ¡Gecko baja y sube! ¡Ya que tenemos muchas monedas que recolectar! ¡Chicos! ¡Vamos a terminar un nivel más! ¡Le hemos hecho genial! ¡Ahora vamos con el siguiente nivel! ¡Ahora vamos con el siguiente nivel! ¡Ven chicos! ¡Y tenemos que hacer su corporal! ¡Ya estamos avanzando en una gran velocidad! ¡Vamos Gecko! Bien chicos, hemos logrado seguir con 3 estrellas, y con nuestro superpoder lo hemos logrado rápidamente. Y ya que nuevamente está Gecko chicos, y ya hemos activado nuestro superpoder. Vamos a toda velocidad Gecko, a recolectar muchas maneras verdes. ¡Ven chicos, nos estamos pensando muy bien! ¡Nos estamos divertiendo demasiado! ¡Ven chicos! Hay unos estacos que venían hacia nosotros, pero no hemos logrado invadirnos ningún problema. ¡Muy bien chicos, ya hemos logrado seguir con 3 estrellas! Estamos a punto de iniciar una nueva opinión, y ahora tenemos un nuevo personaje, llamada Wita. ¡Ven chicos, nos vamos a divertir con Wita, ya que el turno de Gecko ya pasó! ¡Ven chicos, tenemos que seguir las instrucciones de las manos! Ahora que tenemos las historias siguientes, chicos. Y también vamos a manos, chicos. ¡Muy bien chicos, hemos logrado tener con 3 estrellas! ¡Muy bien chicos! ¡Muy bien chicos! Vamos a nuestro siguiente nivel chicos. Primeramente vamos a utilizar a Wita. Wita tiene que hacer un buen trabajo, así como lo hizo Gecko. ¡Vámonos Wita! ¡No podemos defraudar! ¡No podemos defraudar! ¡A Gecko y a Gatuno! ¡ hundred playing! ¡H Subtitulado. Hemos logrado mucho mejor otro nivel chicos. ¡Vámonos W ю. ¡ON TRES ESTRELLAS! ¿Estamos preparadas para el siguiente nivel? ¡Bueno sí! ¡Lpenos WIS. ¡Y ya hemos iniciado! Vamos Wicca! Estamos volando rápidamente. Ves chicos, estamos recoleccionando todo de manera roja. Seguimos avanzando a toda velocidad. Buen trabajo chicos, hemos logrado el primer con trozos. ¡Trellas! Vamos con el siguiente nivel chicos. Chicos, la mayoría de niveles lo hemos logrado con 3 estrellas. Y acá tenemos un más nivel que habíamos arrancado. ¡Anda puede ser chicos! Chocamos con polillas. Chicos, tenemos que tener mucho cuidado porque son insectos como insectos en manada. ¡Buen trabajo chicos! Hemos logrado este nivel con 3 estrellas. ¡Vamos! Con el siguiente nivel. Y esta vez nuevamente con Wicca. ¡A cumplir la misión chicos! ¡Vamos chicos! ¡Tenemos que lograr esta nueva misión! ¡Estamos volando rápidamente! ¡Vistas! Vean chicos la cantidad de maneras que tenemos que recolectar. Eso han avanzado ya chicos. ¡Cuidado chicos por que vienen proyectiles a nosotros! y uno de esos proyectos nos puede derrotar. Pero acá estoy muy concentrado. ¡Coleciéndome ahorita! ¡Muy bien, chicos! ¡Vamos a grabar este video con tres estrellas! ¡Chicos! ¡Este es el turno de Gatuno! ¡Vamos, Gatuno! ¡Esto es el turno de Gatuno! ¡Esto es el turno de Gatuno! ¡Ven, chicos! Estoy corriendo a toda la ciudad. Y ahora estoy reconectando muchas maneras de correr el azul. ¡Muy bien, chicos! ¡Han logrado este video con tres estrellas! ¡Esto es el turno de Gatuno lo ha logrado perfectamente! ¡Vamos, chicos! ¡Estamos preparados para la siguiente mansión de Gatuno! ¡Así que hemos iniciado, chicos! ¡Estoy corriendo a toda la ciudad! ¡No! ¡Chicos! ¡Gatuno ha caído de los edificios! ¡Pero continuando, chicos! ¡No me ha pasado nada, Gatuno! ¡Muy bien! ¡Estamos apuntando a nuestro gran nuevo nivel, chicos! ¡Buen trabajo! ¡A pensar que Gatuno cayó al vacío y ha terminado un nuevo nivel con 13 estrellas, chicos! ¡Muy bien! ¡Vamos con la siguiente misión de Gatuno! ¡Ya estamos listos! ¡Hemos arrancado una nueva misión! ¡Estoy avanzando rápidamente sobre los edificios! ¡Estoy corriendo a toda la ciudad! ¡Mucho cuidado, chicos! ¡Pero que tenemos nuestro superpoder de Gatuno! ¡Muy bien! ¡Hemos terminado esta misión con 13 estrellas! ¡Y vamos con la siguiente misión, chicos! ¡Esta misión es con Gatuno! ¡De nuevo! ¡No tenemos que desmarcar a Agüita y a Gecko porque lo hicieron muy bien! ¡Y Gatuno lo tiene que hacer también, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Tenemos que tener mucho cuidado! ¡Estoy corriendo a toda la velocidad, chicos! ¡Chicos! ¡Tenemos que tener mucho cuidado! ¡Porque lo podemos chocar con un obstáculo! ¡Le pasamos a perder este nivel! ¡Y vamos a tener que repetir! ¡Oh, no puede ser, chicos! ¡No puede ser, chicos! ¡No! ¡Hemos chocado con un obstáculo, chicos! ¡Estamos empezando a toda la velocidad! ¡Muy bien! ¡Vamos a tener contra esas estrellas! ¡Muy bien, chicos! ¡Chicos! ¡Se me ha llegado al final de este juego! ¡Ha sido un juego demasiado divertido! ¡Espera que les guste! ¡Les invito a que dejen su like! ¡Compartame con todos tus amigos! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Sígueme en Facebook! ¡Que me encuentras como... ¡Es para mi canal! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Feliz Gajaja! ¡Suscríbete a mi canal! Gracias.